¿Cómo está la mierda? ¿Esa caja alante? Estos son los muchachones. Kenia tirando fotos. ¿Quiénes son esos? Cordes, mi cabri, Carolina, Ronnie. Un paisaje bacanísimo. Yves. Mireia. Activa. Tú sabes que uno no puede faltar. Tenemos aquí un maldito rato grandísimo. Espérate, guardate. ¿Cómo que estamos grabando? Estamos grabando. Ahí. Me pica la piel. Estamos aquí en la playa. Bacanísimo, tripeando. Y nada. Ahorita uno se va a dar par de tragos y va a ver qué uno hace porque estamos aquí en Puerto Plata disfrutando del artitaje. Estamos en la familia, tú sabes. Vamos a enfocarte en Chimba de la familia hay partes que vienen más por ahí. Pero vamos a seguir enfocándote a ti para que tú veas qué es lo que es con uno. Mira, como estamos en la distancia esta cámara te pone a ti cerquita. Ahí viene Kenia con su cámara tripeando para el coro bacano. Vamos a seguir enfocando para acá. Ahí dice, está ahí una cafetería, salvez, sarrón, refresco, agua y coco. Ya, pero qué picazón tengo. Yo le digo algo a la cámara Kenia. Mi amor, si te digo, ¿qué quiere que te diga? Algo a la cámara. De lo que tú estás viviendo ahora mismo en la playa. Pues lo que estoy viviendo ahora mismo en la playa, pues tú sintiendo una sensación de bañarme y navegar como una tortuga. con la compañerita. Eh, ¿qué quiere que te digan más? Dale, dale. Tú sabes los ricos que están en el agua y navegar. En Santo Domingo. Eh. En Santo Domingo. Ya tú no disfrutas mucho del país. Del país, pues mira, qué te diría. Me gustaría irme a las playas, a Barabona. Me gustaría irme a Samaná allí con... No, no, porque luego... No, no. Este es un tigre, luego cuando hay una rueda. ¿Qué es lo que es? Mire ella. Eh. Mire ella que se mueve. Esto se ronca. Está ronca. Baby. Baby corriendo la M atrás. Venga acá. Venga acá. Oye tú, loca. Emi. Está amarrado aquí. Vete para el agua, vete para el agua. Es que el... Es que ahorita no puede entrar mucho en el agua, ¿cáles? Ah, lo que va a caer. Vamos a despedirnos para yo... Emi. Vamos a meter en el agua yo ahora. Vámonos. Que ustedes saben. Lo quitamos. ¿Qué? Vámonos. Sí. Vámonos.